Jesús Jesús, ¿quién eres tú? Jesús, yo puedo entrar Jesús, yo quiero estar Si tú estás, si tú estás Miro mi reflejo y veo a un pequeño mortal Miro para adentro y pienso, no quiero ser igual Miro mis manos, cansadas de lo natural Miro mi corazón, busco lo sobrenatural de Dios Toma mis manos, yo no las necesito Si no es para tocarte, quédate con ellas Toma mi corazón, yo no las necesito Si no es para sentirte, quítalo de mí Oh, ven Oh, ven Jesús, ¿quién eres tú? Jesús, yo quiero entrar Jesús, yo quiero estar Si tú estás, si tú estás Miro mi reflejo y veo a un pequeño mortal Miro para adentro y pienso, no quiero ser igual Miro mis manos, cansadas de lo natural Miro mi corazón, busco lo sobrenatural de Dios Toma mis manos, yo no las necesito Si no es para tocarte, quédate con ellas Toma mi corazón, yo no las necesito Si no es para sentirte, quítalo de mí Toma mis manos, yo no las necesito Si no es para sentirte, quédate con ellas Toma mi corazón, yo no las necesito Si no es para sentirte, quítalo de mí Oh, ven Yo encontré mi morada Yo amo mi morada Tú eres mi morada Yo encontré mi morada Yo encontré mi morada Yo amo mi morada Tú eres mi morada Oh, yo encontré mi morada Yo amo mi morada Jesús es mi morada Jesús es mi morada Oh, yo encontré mi morada Yo amo mi morada Jesús es mi morada Toma mis manos, yo no las necesito Si no es para tocarte, quédate con ellas Toma mi corazón, si no es para sentirte, quédate con ellas Toma mi corazón, yo no las necesito Si no es para sentirte, quédate con ellas Si no es para sentirte, quédate con ellas Toma mi corazón, yo no las necesito Si no es para sentirte, quédalo de mí Oh, ven Oh, ven Oh, ven Oh, ven, Jesús